¿Qué dice esta ley y por qué la estamos promulgando hoy día? Primero, porque siempre lo señalamos explícitamente, hay un sentido de urgencia total para apoyar a aquellas familias que se han quedado sin ingresos en medio de esta crisis sanitaria y que situaciones como la actual, con cuarentenas, hacen que la urgencia de esta medida de haber sido antes y partimos por lo mismo pidiendo disculpas a miles de chilenos que esperaron 15 días para que esta ley fuera promulgada y pudiéramos llegar a esta situación y reafirmar nuestro compromiso como gobierno, que la urgencia social es la prioridad y que la forma de reaccionar tiene que ser mucho más temprana de lo que ha pasado con esta discusión legislativa. Lo segundo, decirle a todos los chilenos que están en el 60% más vulnerables según el registro social de hogares y que no tienen ingresos, que no tienen que hacer nada, que el día 29 de mayo van a recibir un pago automático, se han sido beneficiarios de un bono anteriormente que es lo que dice la ley y por lo tanto basta haber recibido un bono anterior y tener los derechos a este beneficio para recibir el pago. Lo tercero, que desde cuándo se va a pagar el 29 para todos los automáticos pero desde el 20 de mayo va a haber una página web, ingresodevergencia.cl para que todos aquellos que no reciben el pago automático o no cumplían las condiciones iniciales pero se encuentran en la situación de vulnerabilidad soliciten el pago de este beneficio y informen dónde les gustaría recibir este pago. Es tener la más amplia cobertura posible, un 25% de la población de Chile va a ser beneficiaria de este beneficio, estamos hablando de 4.9 millones de chilenos, de casi 2 millones de hogares y por lo tanto es el beneficio más ancho de mayor amplitud que hemos dado entendiendo que nunca va a ser suficiente pero que la urgencia y la cobertura era vital. Y lo tercero y quizás lo más importante, el mensaje y el encargo que nos ha dado el Presidente de la República, que esto no es el principio ni el fin de las ayudas sociales, esto es un continuo que viene con la protección al empleo, con el subsidio al ingreso mínimo, con las medidas que estamos tomando para trabajadores honorarios pero tampoco es el fin porque es una medida más que vamos a tomar y vamos a seguir tomando muchas más de acuerdo, avance la crisis. La promulgación de esta ley hace correr plazos vitales para los chilenos, esto significa que antes de mayo la mitad de los que beneficiaron van a recibir este pago automático y que el 20 de mayo todos los que puedan postular o solicitar este beneficio ya pueden hacerlo de manera de hacerlo operativo hacia adelante y garantiza tres cosas, tres meses de pagos continuos, garantiza además por primera vez que no se paga solo por los menores en un hogar sino por los integrantes del hogar declarado en el registro social de hogares y garantiza además que el primer mes que es cuando ha habido más plazo o más tiempo sin recibir ningún tipo de financiamiento, el monto es mayor y por lo tanto mayor nivel de ingresos va a haber. El bono de 65.000 pesos el primer mes, 55 el segundo mes y 45.000 pesos el tercer mes por persona o integrante de la familia, no solo por los menores de edad, en una familia de cuatro personas esto equivale el primer mes a 260.000 pesos y además a todos los adultos mayores que reciben pensión básica solidaria y el mes de mayo van a recibir el bono invierno, la ley incorporó específicamente además a los adultos mayores de 70 años que reciban pensión básica solidaria para las dos cuotas siguientes de manera que tengan tres meses continuos ya que hemos pedido que hagan cuarentena los mayores de 75 años. Gracias.